¡Oh, oh, oh! ¡Bústis! ¡Poota, pincha, pie! Tú mal el mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú mal el mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú mal el mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que eres ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te dejas llevar ¡Duro! Todos los porquenes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pareja el porqué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, porque me encanta la gasolina Dame más gasolina, ella me gusta la gasolina Dame más gasolina, porque me encanta la gasolina Dame más gasolina, ella prende la turbina, no discrimina No se pierde ni un país de marquesina, se acicada a la tapa de esquina Luce también que está en la sombra de escondida, asesina, me domina A mí el carro con coraje y limusina, llena su tanque de adrenalina Cuando escucha lo que está en la cocina, ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, porque me encanta la gasolina Dame más gasolina, ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, porque me encanta la gasolina Dame más gasolina, porque me encanta la gasolina Dame más gasolina, porque me encanta la gasolina No te mejores, en la pista nos llaman los matadores Pasa el que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va para la gata de dos colores, para las mayores, para las menores Para las que son más zorras que los cazadores Para las mujeres que nos pagan sus valores De la moto y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. De la moto y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, que se me pare, que lo que viene pa' que le deje. Duro, mami que yo sé que tú no te me vas a quitar, lo que me gusta es que tú te dejas llevar, todo lo que quieres ella sale a vacilar, mi gata no puede cambiar porque ella me gusta la gasolina. Dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina.